Cómo duele el alma, ay mi amor, cómo duele el alma Cómo duele el alma, ay 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 Cómo duele el alma, cómo duele el alma Aunque no la puedas tocar Aunque no la puedas mirar Cómo duele el alma, cómo duele el alma Ayayayayayay, como duele el alma, como duele el alma Y siéntote me voy a morir, y si no me muero me mato Y si no me muero me mato Y siéntote me voy a morir, y si no me muero me mato Y si no me muero me mato Porque ya no aguanto Como duele el alma Porque ya no aguanto Como duele el corazón Como duele el alma Como duele el alma Como duele el alma Como duele el corazón Eres el rayo y la tormenta Iluménme con sus rayos Terminénme con sus huevos Terminénme con sus rayos Porque ya no aguanto Como duele el alma Como duele el alma Como duele el alma ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!